Ya es hora De fortalecer el estado del bienestar y de los servicios públicos Ya es hora De una democracia real Ya es hora De una educación pública y de calidad Ya es hora De garantizar la sanidad pública Ya es hora De que la mujer tenga el sitio que le corresponde Ya es hora De que la crisis la apague La que lo provocaron, no los trabajadores Ya es hora De los espacios públicos Ya es hora De que la economía esté al servicio del pueblo Ya es hora De que la rebelión llene las urnas Ya es hora De la soberanía alimentaria Ya es hora De sacar del Parlamento a los recortadores Rebélate Rebélate Basta de recortes, basta que los de abajo sigan pagando la crisis Que provocaron los de arriba y se siguen llenando los bolsillos Ya es hora De acabar con el bipartidismo en nuestra tierra Ya es hora de que la calle llegue al Parlamento ¡Rebélate! 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 Gracias por ver el video.